Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, presidente. La verdad es que quiero hablar a todos ustedes. Aún le doy un poco de vergüenza, teniendo del deporte y sobre todo teniendo aquí, en el que está mirando, Jorge Tallana, Mariano Pinedo, Aldo Carossi, políticos de raza que tienen tantos años dentro del político, donde han pasado las persecuciones de los años 70. Jorge, la verdad es que yo no sé qué hago que lo hago de ustedes, que son grandes personas de la política, pero vengo del deporte, mi amor de la custodia de Perón. Desde ahí, los diputados somos peronistas, lo dije hace unos tres meses aquí, en este mismo lugar, cuando mi sueño era estar en una lista de precariedad como diputado por la provincia de Buenos Aires, y hoy estoy cumpliendo ese sueño. Están parados de Mariano Pinedo, hablados de compañera Patrilla, también de Fernanda Guía, de Colón. Y bueno, tenemos que buscar, porque dentro de 12 días, no es una aportación más, como decía el señor compañero. Los modelos de los países que vienen es, vienen por todo, y vienen por ustedes, por los trabajadores, por los derechos que tanto Néstor y Cristina, en los últimos 12 años de gobierno, en los últimos 15 lograron, hoy les quieren hacer ver que son privilegios, les quieren hacer ver que un privilegio que tengan un plazo, una SD, que se puedan comprar zapatillas, que se puedan tener un recono celular. Y la verdad que, uno siempre fue un militante, siempre dije lo que yo pensaba, tanto en el deporte como en la política. Cuando entré al momento que dije que volteé a Néstor Kirchner, que volteé a Cristina Fernández de Kirchner, y siempre militando. Hoy, más que nunca, hablado de la compañera Cristina, y empujado desde el carro para que el tercer senador nacional por la provincia de Buenos Aires, sea corte italiana. Porque, además, va a depender los derechos de todos ustedes, los trabajadores. Por eso, tienen que ir el día 22 a votar a sus familias, a sus amigos, es decir, que vienen por su sueño, que vienen por lo que se ha logrado, por lo que le ha costado la vida al señor Néstor Kirchner. Entonces, hoy estoy aquí por eso. En el año 2011, cuando Cristina sacaba el 55% de los votos para ser reglita como su segunda parte de la presidencia de la Nación, yo simplemente quería convencer a cada una de las gentes, pero estoy ahora en el momento que más se necesita, no cuando sobran los votos, cuando faltan, cuando fuimos como el 13 de agosto al voto por voto y que les quisieron hacer creer que habían ganado, no solamente de la gente de Tamimo, sino también de los partidos políticos que quieren que nosotros no tengamos estos hechos que tenemos de que el trabajador volvió a cada diario. Si Dios quiere, me voy a comprarme, me pone inmediatamente a hacerle gustar, me dice, quédense tranquilo de qué lado voy a estar, del lado de los trabajadores, del lado de mi abuelo y mi padre, mi señor. Donde trabajamos siempre, siendo corredores de la carrera, vamos nuestros motores. Mi viejo siempre llora a policía de Mata, por eso gracias a los sindicatos de Mata, todos los sindicatos de todas las organizaciones que luchan, porque no vienen por nosotros, vienen por ustedes, vienen por sus sueños, así que hay que empujar y explicarlo lo que más se pueda hasta las 18 horas del día 22 de octubre. ¿Por qué? Porque el tercer senador nacional tiene que ser Jorge Tallana para que despierta su rechazo.